La dinámica para esta versión de Colombia Moda 2017 en el pabellón del conocimiento Inexmoda UPV girará fundamentalmente en torno a la cadena de valor, con dos componentes fundamentales que son modelo de negocio y estrategia. Para ello tendremos 22 conferencias los días 25 y 26 y 12 talleres, el 27, cuyos talleres lo que pretenden es realizar una práctica de algunos de los temas que se han visto durante los dos días a nivel de conferencias o conversatorios. Nos acompañarán diferentes empresas como casos de éxitos y académicos que obviamente orientarán algunas de las reflexiones. Tendremos como invitados Laura, Artextil, Krebs, entre algunos y obviamente los esperamos a todos en este espacio gratuito Inexmoda UPV.